y bueno antes estamos aquí en directo para la cascada estamos con la nina channel estamos con wiki y yo voy con la pierna wika vámonos para abajo para los pasitos pasitos bajemos para abajo pues claro que sí como como este nombre sí pues que te diré pues vete que está en la cascada pero ya está cerca ya voy para abajo y el suelo también ya está cerca pero mira aquí cómo está acá que no me mal mato mira dina no hombre si mira ahorita estoy apuntando y mira las grandes piedras que hay aquí y ustedes no me van a caer que necesito yo como que soy viejito yo mira cómo están las negras a piedra y ahí quieres que baje hombre tiene tantita madre pero aquí aquí ya me están diciendo que tenga cuidado pero ya ven que ya me van a desmadrar ahora te vino que llevo como la onda y pues madre pues que te diré ya se me sacó la canilla sólo falta la rodilla y perfecto la cereza en el pastel pero igual para si querés me esperad hace esta gente ahí me deja pues si él feliciado bueno mira Jason estos no me esperan ahi voy como que soy viejo y no me quieren esperar gracias que viene a ser Jason te quieren llevar a la compra? por si es la cava y para donde van? allá seguirlas dale si vos vas allí todo terreno se me va a pagar la hospitalización y acá estaba asegurado con seguro palacio de tierra seguro palacio de tierra bueno gente aquí estoy casi que patrón mirando ahí va la vina como que es cabralota bueno iba ayer el día empezamos tres nos quedamos dos en el camino bueno las mujeres sobrevivimos los hombres se han quedado allá no mas viendo nosotros si vamos a bajar a ver que tal nosotras vamos a aceptar el momento si que se ven porque es imposible venir aquí y no bajar y no bajar claro bueno así que sea lo que dios quiera dinar si si después nos subimos pues bueno si después ya no nos ven dejamos los kites aquí por los tercios pero por lo menos la vista nos la vamos a echar si quieres que te ayude en la cámara me dice ah vaya dale ahorita bajame vale se puede ver uy desde aqui si has venido parte de lo espectacular que tienen los tercios y esos están hasta aqui si si mira uff vale podemos bajar tu diamante ajá para poder ver pero déjame una que dice bajamos mas y tocamos ahi el agua o solo nos quedamos aqui ahi vea yo como no me puedo el camino hay un poquito si quieres intentemos vamos a ver el drone ya anda por aca ustedes conocen el camino? no no primera vez que no si bajamos un poco entonces uy nos quedamos nos quedamos si porque yo me acuerdo que jason bajó si todo con ramiro que por cierto les vamos a sugerir que vean ese video ahi se lo vamos a colocar alante si un niño bien bien valiente para tirarse al agua y para ver gusán sobre todo para lo que sea si a mi si me daba nervio pero es bonito a todos los que les guste el ecoturismo vengan aca los cercios no se van a arrepentir es una cascada única cual es la caracteristica principal de aqui? bueno la caracteristica principal y lo que lo hace único ah mire las flechas dicen que para alla mire a donde? alla? para abajo coja mire c real la caracteristica única mira es la formación de las piedras de la ropa si y por eso se debe nombre del serpium porque tiene una formación rocosa única en todo el país, no hay nada igual como las cacaratas que parece que las han tallado ¿Ya la vio? para que vean, adiéndole a Dina, bajando arriba vienen otros turistas aquí vienen más turistas se suda pero vale la pena aquí vamos, ay miren que bonito este árbol como esta y sigue en pie y bueno aquí hay flechas en el sendero, verdad que la población las ha ido colocando para que personas como nosotros nos vayamos dirigiendo por el buen camino si y vamos no, no les quiero mostrar todavía las imágenes para que vayan viendo lo vayan viviendo junto con nosotros aquí vamos hay que ir conquistando cada una de estas rocas vamos vamos a irnos por acá y bueno esto no es para cualquiera señores es para los valientes y los que les encanta el turismo extremo y conocer lugares únicos del Salvador ahí vamos ahí viene la Dina vamos Dina vamos Dina ya casi ay que bonito y aquí ya la enturista vamos Dina nosotras podemos ir aquí tenemos que llegar hasta esta piedra este es el reto este es el reto ahí va la Dina Shannon ahí vamos ya por la edad ya las patas ya no tienen ya la edad va si pero no hombre esto esta espectacular ahí va ahí vamos y esta es la ultima piedra aquí vamos a tomar asiento si Daya Dina ahora si muestra la belleza donde estamos hermoso miren nada mas ya van a poder apreciar en el drone aquí está Yerenly es su primera vez acá es la segunda vez que vengo pero es un esfuerzo que vale la pena hacerlo esto no lo vemos en todo el Salvador es único y es imposible venir a Suchitoto y no venir aquí a los tercios así que si usted quiere vivir la misma experiencia como lo hemos hecho nosotros este día tiene que venir a Suchitoto solo que en verano nos dicen que no hay agua en verano se disminuye se disminuye se disminuye se disminuye wow Jose esta bien escargado el terreno esta bien escargado el terreno esta bien escargado el terreno bueno si se fijan hay un montón de piedras que estamos bajando yo estoy tratando de buscar la manera de como bajar de forma segura ya logramos bajar acá solo falta el último pedazo seguimos es que les cuento el terreno está bien escarpado tienen nada más cuesta un poquitín la verdad pero ahí estamos pero lo que sí se puede ver es que hay un montón de naturaleza por acá y desde aquí estoy cansado de ver la cascada vamos a ver es un poquito menos insufrible ya ya estamos casi llegando miren esas piedras ahí no sé cómo le voy a hacer para bajar miren cómo está realmente está bastante inclinado vamos a tratar de bajar sin cavernos sería bastante bueno que tuviéramos lo que se llama las manos muy picadas pero que ya les puedo decir está bien difícil pero ya se escucha la cascada por allá vamos hacia allá donde está toda la pita lo bueno que las rocas son macías bueno aquí si se fijan sigue las flechas este árbol está hueco pero nos vamos a agarrar de aquí ahí está el río ya ya se puede ver con permiso dijo Monchito llegué wow jose llegué vieron cómo le he paseado le dije se fijan que vení trasero ahorita sí ya lo vi realmente me bajé así pero qué tal el lugar miren qué bonito que ve hermoso así que les recomendamos que vengan a los tercios nosotros ya estamos pensando en cómo vamos a subir vean el video en dron y pues acá nos vamos a despedir ¿verdad? con esas perspectivas así que saluditos a todos vean el siguiente día y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.